Séptimo, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Exacto. Música buena para días malos y yo siento que es uno de los proyectos más lindos que he hecho en mi carrera. Yo siento que sí, en algún momento, no días malos, sino para mi día en general, bueno y malos. Siento que la música siempre te debe de acompañar en algún momento. Ya si sea viendo un video, sale la música por debajo, ¿me entiendes? Como que siento que la música influye e impacta mucho en tu día, en tu vida, en todo eso sí. Y por eso fue que le puse música buena para días malos, te digo. Y trabajo con compositores también, como los de Dirty, como algunos de Venezuela. Hay mucha gente, mi esposa también me ayudó mucho a escribir un par de canciones. Yo trabajo, yo colaboro con cualquier persona. Literalmente yo soy una persona de que yo estoy ahí en el estudio cantando y quiero una palabra y no me sale, y tú me dices una palabra y yo te digo, gracias bro. Y para mí tú fuiste parte de la colaboración. Tú mató. Sí, 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 yo creo que hacer de todo, como le dije a todo el mundo, yo soy un artista que fluye. Y a mí me gusta ser parte de la ola. Hay mucha gente que critica las cosas nuevas que llegan. Yo soy al revés. Yo lo que llega nuevo, si puedo ser parte de eso y puedo incluir mi granito de arena ahí para que la gente sienta que fui parte, siempre. Así que sí, creo que es importante evolucionar, crecer, experimentar, cantar en diferentes genres, ¿me entiendes? Yo creo que no tienes que tener miedo. Uno tiene que hacer música ya. ¿Y cómo es? No, no es fácil porque nosotros dos nos gusta la música triste. Aunque estemos felices y enamorados, que lo estamos. Pero creo que lo más importante es lo que uno siente cuando uno canta. Y nosotros tampoco nos dejamos llevar por la vida de nosotros. También si tú me cuentas algo o entendemos que nosotros pasamos ya por cosas o también sabemos que lo mismo que pasamos nosotros lo está pasando a otras personas, pues nos ponemos en ese mismo dolor y hacemos la canción. La interpretamos porque lo importante de la música es interpretarla. Entonces la interpretamos como si estuviéramos pasando por el momento triste, pero la realidad es que yo estoy en el momento más feliz de mi vida. No, no, no. Este musicalmente se siente la evolución. No tan solo de instrumentos ni auditivos, sino mi color de voz, todo. La seguridad, todo, todo. Este disco se nota la evolución. El fan que sea de corazón, que lo escuche, se va a dar cuenta que ha evolucionado. ¿Hay? Influencias que tengo yo, te puedo decir, wow. Hay muchas. Tengo Sin Bandera, Rake. Hay un montón, wow. En inglés tengo Drake, Casey and Jojo, Boyz II Men, NSYNC. Wow, hay un montón. O sea, como que no tengo uno específico, Chris Brown. Su música para mí es increíble. O sea, hay muchos, hay muchos. O sea, déjame explicarlo bien. A mí me gustan las tiraderas. A mí lo que no me gusta es cuando son de mentira o cuando... Déjame ver cómo te lo explico bien. No me gusta la faltadera de respeto en cuanto a la familia. O sea, como que porque si tú y yo nos estamos tirando, pues yo te falto el respeto a ti, ¿me entiendes? Pero cuando ya le faltan el respeto a mi mamá, a mi esposa, a mi novia, lo que sea. O sea, ellos se faltan el respeto o como que sean muy deep. Si eso es parte del deporte, ah, bueno, pues cool, sí, rompan. Pero no tiene, no quiere decir que a mí me tiene que gustar. A mí no me gusta porque a mí, si estamos haciendo una tiradera y tú dices algo en contra de mi mamá, pues yo por lo menos si te encuentro por ahí, pues voy a encargarme de que para siempre te arrepientas de haber dicho algo de mi mamá. He estado en varios, no he estado en cuanto a lugares como Colombia, no he ido, no he ido a Perú, no he ido a... Hay muchos lugares que no he ido. En México solamente fui a Ciudad de México, ¿verdad? A Guadalajara. A Guadalajara. No, 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 pero a cantar. Ah, sí. Ciudad de México solamente fui a eso. No he ido a Guadalajara, no he ido a Monterrey, no he ido a ciertos lugares que me gustaría ir a cantar. Fui a Madrid, me encantó Madrid, me encantó Barcelona, o sea, hay muchos lugares que también me encantan. Bueno, si hablamos del significado de propósito, yo como que no lo sé. Si hablamos de la intención mía al propósito que yo quisiera llegar es simplemente llenar los corazones de las personas, conectar con la gente, servir de refugio a la gente como me sirvió de refugio a mí la música una vez en mi vida cuando pasé por muchos problemas y vivir de lo que amo y que la gente cuando lo escuche la música sientan que es genuino, que no es un personaje lo que está cantando ahí, que no es nadie forzando a ser famoso ni a tener dinero. Es una persona que está haciendo música porque lo ama hacer y porque soy igual de ustedes. Un ser humano que se enferma, que respira, que canta, que llora, que se levanta, que duerme. No quiero que nadie me desvincule a, bueno, Jay es un superhéroe. No, soy igual que ustedes pero hago música y mi propósito, por lo menos el que yo quisiera, la intención que yo tengo de que sea el propósito es que de alguna manera u otra sientan un refugio cuando escuchen mi música, sientan como que, ok, estoy sanando. Tengo dos. Mi preferida. Tengo dos. Textos fríos con Mora, que es una canción increíble y siento que nosotros dos ya tenemos una colaboración juntos, pero siento que nuestra mejor colaboración va a ser esta y Duele, Duele es una canción que se trata de un amo a la distancia y creo que Duele es una canción muy linda, tiré el preview en las redes sociales y la gente se volvió súper loco, la gente le encantó y sí, siento que esos dos son los temas del disco. Yo fluyo con lo que mi equipo tenga para mí, para mi carrera, la idea que tengan ellos, yo no tengo como que esa prioridad en mi cabeza ahora mismo de hacer como que una película de mis shows o no una película, como unos videos, pero yo sí siempre grabo clips de las mejores partes que la gente canta las canciones y los guardo y los pongo en las redes sociales como para motivar a la gente a que vaya a mis shows y a que comparte conmigo. Yo lo que pasa es que me da mucho miedo porque sé que ese tipo de música requiere una voz, una vocal seria, una vocal que suba a niveles. No estoy diciendo que yo no lo subo, pero nunca lo he intentado, pues entonces cuando lo intente quiero hacerlo bien. Mi esposa, pues ella ha cogido muchas clases de cantos, o ella no necesita tener ese mismo miedo que yo tengo, ¿sí me entiendes? Yo he pasado por todo en mi vida. Yo no le llamo día malo si estoy vivo y respiro, o si toda mi familia está bien. No le puedo llamar día malo, pero hay días complicados, hay días difíciles, hay días que uno no quiere hacer nada, uno simplemente quiere dormir o estar acostado o simplemente se siente triste, y esos días, mi refugio es la música, mis videos o videos de otras personas o videos en TikTok, pero todos esos videos tienen una canción por debajo, siempre. So, para eso es esta música, para que tengan esos días malos y tengan acompañado de mí. Hay días que uno lo que quiere es estar con la familia, y este mundo de la fama, pues, te aleja mucho de eso. Es una de las razones por la cual a veces yo quiero retirarme y dedicarme solamente a la familia, pero para retirarme tengo que hacer mucha plata primero. Sí, sí, claro. Tratando de ser el mejor esposo que puedo ser todos los días, no soy el mejor, fallo en muchas cosas, y cuando digo fallo no hablo de nada de infidelidad ni de eso, porque la gente rápido piensa así, sino que fallo quizás con mi actitud o quizás con la atención que debo dar. Pero poco a poco uno va modificando, y si le preguntas a mi esposa si está feliz, ella te va a decir que sí, porque yo me encargo todos los días de eso, de que ella sea feliz, de que se sienta bien, y de yo estar feliz con ella también. Sí, es culpa de las mismas redes sociales, que la gente ha creado que una canción pasa una semana y ya está vieja. Pero yo, ya con música, yo llevo toda mi vida haciendo álbumes, no voy a dejar de hacer álbum porque la vida va muy rápido o porque la música va muy rápido. Yo lo que voy a hacer es álbum para siempre, porque siento que a uno le mete más empeño cuando es un álbum entero. Te voy a invitar para que escuches Música Buena para Días Malos, cuando tengas ese día triste, depresión, cuando tengas pensamientos, lo que sea, tristes y malos, escucha mi álbum y espero que te ayude. Yo lo que quiero es, como te dije, hacer música buena para esos días malos y si no te gusta, tranquilo, después dale skip, tengo otras canciones. Pero mi álbum está increíble y sé que les va a encantar.